A la feria de la piña de Villa Purificación, Jalisco, el jueves 5 de abril, le llegan dos trailers bien cargados. Uno viene con 10 toros del rancho Los Indestructibles, H3H, de la mera garita Jalisco con sus mejores toros. Y el otro trailer viene con los toros guerreros del rancho San Miguel, del contador Grajera, de Buenavista, de Cañedo, Jalisco, 20 toros. Señores, jueves 5 de abril, 5 de la tarde, la feria de la piña de Villa Purificación, Jalisco, 20 toros, los Indestructibles, Rancho H3H y los toros guerreros del rancho San Miguel. Esto es la Plaza de Toros La Morena, jaripeo de 5 estrellas, señores, con unos toronones que da miedo. Ah, pero con la escuela hay jinetes profesionales que también le atoran al peligro. Y ellos son Selección Nayarita de Memo Rodríguez. Sí, los silenciosos de Nayarit, puro jinete cola, Selección Nayarita de Memo Rodríguez. Además de Leobardo Mesa, la loba de Jalisco, la jefe de jefes, a que agarronazo se van a dar. Cuatro grandes en el ruedo, dos ganaderías y dos palomillas de jinetes. Y en el buen humor, el cartel de la risa con un fulanito de caché. Fulanito de caché desde Morelia, Michoacal. Y para los hones bien jaripeyeros, que le prenda fuego a la música. Banda Sausillos. Banda Sausillos. Además, el tamborazo Clan de Reyes. Preventa 150 taquilla un poco más. El hogar se prevente en Villapurificación, en Super La Herradura, en Super Mari, Papelería Núñez. Y Presidencia Municipal, en Lo Arado, Depósito Brenda, en Casimiro Castillo, Farmacia Regis y Celtec. Ya lo saben muchachos, jálense pa' Villapurificación. Es la feria de la piña. Y esto es el jueves 5 de abril, 5 de la tarde. Plaza de Toros, La Morena. Jaripe de 5 estrellas.